¿Cómo viene pasando usted esta cuarentena que está en Montevideo? ¿Está pasando con la familia? Ya sabemos que está con su esposa René, que le mandamos un beso grande. Bueno, la verdad que no... Tratamos de establecer una rutina de que estamos... Yo de que llegué de Perú, te puedo decir, estoy en mi casa, no veo los nietos, no veo los hijos, estoy con René, sí, acá. Y bueno, tratamos de cada uno tener nuestra rutina, incluso hago deporte, camino, hago gimnasia, salto, hago de todo un poco durante una hora y media. A veces, lógicamente, no estamos del mejor ánimo y nos da por patear alguna silla, cabecear alguna lámpara, arreglar algún cuadro, pero bueno, es parte del día a día. También de la cuarentena. Sí, también la tomamos con un poco de humor, porque más allá de la preocupación y la situación que se vive, tratamos de pasar a la mejor forma posible. Y estar comunicado con, bueno, no solo con la familia, sino con amigos, sino con la gente de Perú, del club universitario, con sus auxiliares, sus jugadores, su gente, que están en la misma, para también estar interiorizados, cómo están ellos, y mantener esa comunicación que la misma comenzó a fines del año pasado, un 26 de diciembre, y que, bueno, fue una linda relación, que la seguimos manteniendo con mucho afecto, con mucho cariño y preocupación por la salud de todos principalmente. Y, bueno, más allá de que repasamos también videos, bueno, miramos películas, la tratamos de ir sobrellevando, más allá de que ya hay una cantidad de días que, lógico, se hace bastante pesado.